Hola chicos, espero que se encuentren bastante bien en el día de hoy, hoy les traigo unos datos muy importantes y que tal vez no sabías, acerca de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, es una película de superhéroes de Marvel Studios que sigue la historia de Shang-Chi, un joven que vive en San Francisco y trabaja como aparca coches. Sin embargo, su pasado lo alcanza cuando su padre, el líder del misterioso y poderoso plan de los Diez Anillos, lo busca para que tome su lugar al frente de la organización. Shang-Chi, interpretado por el actor Simu Liu, deberá enfrentarse a su padre y a su pasado, para proteger a sus amigos y al mundo de las intenciones malvadas de los Diez Anillos. En su aventura, Shang-Chi se une a su hermanastra, Xiaoling, y a su amigo de la infancia, Kathy, para descubrir los secretos detrás del poderoso artefacto conocido como los Diez Anillos, y salvar al mundo de la destrucción. La película cuenta con impresionantes secuencias de acción y artes marciales, así como con una trama emocionante que explora temas como la familia, la identidad y el legado. Además, presenta un elenco diverso y talentoso, incluyendo a Okwafina, Michelle Gio y Johnny Long, quien interpreta al villano principal, Ben Bu, el padre de Shang-Chi. En resumen, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, es una película emocionante y entretenida que mezcla la acción y la aventura con una historia de familia y legado. Es una muestra más de la capacidad de Marvel Studios para contar historias interesantes y emocionantes dentro del género de superhéroes. Además de su trama principal, la película también se conecta con el universo cinematográfico de Marvel, a través de referencias y apariciones de personajes conocidos por los fans. Sin embargo, también es una historia independiente que puede disfrutarse por sí sola, sin haber visto otras películas de Marvel. La representación de la cultura y la mitología asiática en la película ha sido elogiada por su autenticidad y respeto, y la película ha sido considerada como un importante paso hacia la diversidad y representación en la industria cinematográfica. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha sido un éxito en taquilla y ha recibido críticas positivas, tanto de la audiencia como de los críticos, quienes han destacado la dirección de Justin Daniel Patton, la actuación de los protagonistas, y la emoción y ritmo de la historia. En definitiva, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, es una película que combina la acción y la emoción con la exploración de temas importantes y relevantes. Es una adición impresionante al universo cinematográfico de Marvel, y una película que vale la pena ver por cualquier amante de las películas de superhéroes, o las historias emocionantes y bien contadas. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a este canal, y activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de los nuevos videos, y compártelo para ayudar a más personas a poder estar al tanto, de todos los datos importantes y que tal vez no sabían de sus películas y series favoritas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!